para poder escuchar acerca de este informe que brinda la Policía Nacional acerca de los operativos realizados en las últimas 24 horas. Delfi, adelante. Gracias compañera, así como usted lo ha indicado, mientras los delincuentes están haciendo de las suyas, hay una policía que también intenta pues atraparlos para impedir que sigan cometiendo delitos. Por ejemplo, aquí en la provincia de Colón, la Policía Nacional ha estado realizando operativos en uno de ellos lograron aprender a varios sujetos que tenían en su poder armas de fuego con municiones. No solamente eso, sino que se ha dicho que se han decomisado también otras armas de fuego y que se está buscando sujetos que han intentado pues asesinar a otros. Vamos a escuchar las declaraciones que nos daba el comisionado jefe de la Policía en Colón, Víctor Manuel Méndez. En el sector de Villacaribe, es importante resaltar que la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, adelanta las investigaciones de manera efectiva y así poder en los próximos días tener resultados positivos en cuanto a este caso en delitos relacionados contra la vida. Asimismo, a esta hora, nuestra operatividad continúa logrando la recuperación de tres armas de fuego y poner a disposición cuatro personas debido a este hecho. La Policía Nacional agradece la confianza ciudadana y exhorta a denunciar el delito. Seguiremos trabajando de forma constante, contundente y permanente para garantizar la paz y la tranquilidad dentro de la provincia. Pero también más adelante vamos a tener información que nos llega desde el sector de Villa Luzmila, donde se registró un hecho donde una mujer también resultó herida con un impacto en la pierna. En este lugar pudimos observar una situación que se da entre los moradores de Villa Luzmila y también la Policía Nacional que llegó al sitio donde fue llamada. Aquí pues se da un hecho donde también algunos familiares han denunciado que hubo una situación donde la policía dispara y pues también una persona sale herida. Más adelante le tendremos detalles de esa y otras informaciones que se registran en nuestra provincia de Colón. Soy Delfia Cortés, adelante. Gracias Delfia por el informe.